¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Crash of Cars Bueno chicos, ya estamos aquí un día más ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el último vídeo que subí? Ya hace una semana o así Espero que no me hayáis echado mucho de menos Parece que ha pasado una eternidad, me he cortado el pelo Espero que no os desagrade demasiado Yo la verdad, que me veo muy bien Y bueno, vamos a hacer apertura de coches De maquinotas en Crash of Cars Tengo 3400 como estáis viendo Y nada chicos, vamos a empezar a abrir y vamos hablando Lo primero de todo, que he estado un ciempecillo sin subir vídeo Ya lo sabéis los que me veáis habitualmente Que hay muchos de vosotros que esperáis a que suba un vídeo Para poder verlo, porque os gusta mucho Que los dos últimos vídeos tuve muy poco apoyo chicos Es más, este último todavía va por 600 visitas Cuando normalmente en dos días coge mil más o menos Con el de las grajeas un poquito más apoyado Pero no sé, me esperaba algo más No sé si subir, porque claro, los subí muy pegados Entonces no sé si subir uno cada semana De aperturas Porque si subo muchos os agobiáis No los veis O subir más contenido diferente No lo sé Bueno, dejadmelo abajo en los comentarios Y así mejorar un poquito El contenido Que raro me veo, eh Bueno, dejadmelo abajo en los comentarios Si os gusta El pelado que me he hecho Loco Loco Ya va Vamos a seguir Bueno A ver si nos sale Legendaria O bueno Si sale legendaria Quiero el tanque, eh Para poder fusionar Ese coche Que ahora lo enseñaré Están saliendo No paran de salirnos cosas maximizadas Pues la cuenta la tenemos ya Uas Petadísima Pero petadísima De niveles Ojo del quad Siempre me salga una sonrisa Cuando sale el quad Siempre me salga Una sonrisa Bueno Así hago de pronto Que me acuerde yo Creo que Grass of Cards Bueno La última publicación Que hizo en Facebook Fue de Este último mapa Que nos lo enseña Lo que es completo Porque Según ellos Según dicen ellos No Lo desmiento Es el mapa más grande Hasta el momento Que han sacado El mapa más grande El Cabal of Cards El Cabal of Cards El Cabal of Cards Más espacio En lo que va siendo En Cas of Cards Ya va A ver si tuviéramos Un poquito de suerte No he traído La típica apertura De 27 máquinas 30 He intentado Traer un poquito más 34 máquinas Bueno Así va saliendo ya Esa legendaria Y ya está Nada de tío Que estéis muy atentos Al canal Porque Porque ahora Estoy subiendo Pocos vídeos Estoy pensando Nuevas cosas Nuevos diferentes vídeos Y Cuidado que se vienen Grandes cosas Eh chicos Coche Fúnebre Esta Uno de los Nuevos coches De la última Actualización Bueno Dentro de poco Va a salir Van a salir Juegos Que me gustan Mucho Los tengo ya Reservados Y no sé Si subirlos Al canal o no Entonces Dejarme también En los comentarios Si os gustaría Que subiese Otro tipo de contenido Junto al Crash of Cash Yo me lo voy a pasar bien Vosotros también Voy a estar un poquito Para atrás Que me veáis entero Dame legendaria Morada Bueno Nos están saliendo De comunes Lo que no está escrito Venga va Coche Donut Bueno No lo tenemos Maximizado Así que venga Más 20 Que ya quedan 110 Para subir de nivel Que supongo yo Creo que con las 23 máquinas Que quedan Que quedan Pues Lo conseguiremos Venga otra morada Ahí se nos da Más 20 más De experiencia Vale Me ha dado Más experiencia Bueno Que os iba a decir Bueno Tengo el FIFA Por ejemplo Reservado Ya sabéis Que me gusta mucho El fútbol Sobre todo Los juegos De fútbol Y no sé Si subir El camino Y no También tengo reservado El Red Rift Relección Con la caja Coleccionista Que eso sí Que sí Lo enseñaré En el canal Tengo muchas ganas He reservado El póster Que lo pondré Por aquí Estoy también Esperando Que vosotros Me mandéis Haciendo dibujos Para poder ponerlos Por aquí Ya sabéis Que mi dirección Para todos vosotros Que queráis Hacerme Alguna carta Dibujo Cualquier cosica Estoy ya recibiendo cosas Pero Quiero Vamos a ver Quiero tener varias Para hacer un vídeo Que sea un buen vídeo Enseñando todas Las cosas De todos vosotros Entonces Si os lo estáis pensando Bajo la descripción Tenéis el link No el link Mi dirección Mi dirección No mi dirección Sino una dirección A la que yo Voy a recoger Estas cosas Y bueno Tenedlas aquí Leed vuestras cartas Y todo Así que Lo que queráis Lo mandáis Que lo voy a poner Por aquí Por la debilitación Cosas de Crash of Cards Estarían Muy chidas Como la legendaria Que acaba de salir Si señor Señor El tanque El tanque Quiero el tanque Vamos Bien Y subida de nivel Subida de nivel Buah Que bueno ha sido El tanque Bien La que necesitábamos Vale Subida de nivel 74 Cambión de dispersión Al nivel 6 Con nuevo modificador Más 50% De daño Ni tan mal Y bueno Y con esto Y un bizcocho Se acaba aquí el vídeo Que no se acaba chicos Vale Vamos a ver Los coches fusionados Porque si no recuerdo mal Vamos a poder fusionar Un nuevo coche Efectivamente chicos Vamos a poder tener Este nuevo coche fusionado No se cuando lo traeré al canal Pero muy pronto Así que Like por este coche fusionado Que pronto vamos a tener Vamos a continuar Con la apertura Que ya Me ha salido buena Me ha salido worth it Así que Bueno el paraguay Chicos Que bien Que gusto Que gusto Cuando abres máquinas Y sale lo que uno quiere También he de decir Que hemos abierto A raíz en el canal Una cantidad de máquinas Que si ya no nos salen Todos y cada uno De los coches Todo lo que necesitemos Apaga y vámonos Porque los que me llevéis Viendo un año Ya sabéis Que Bueno Subo todas y cada una De las aperturas Rara vez No he subido una apertura Es más Más de una vez Me han bajado de nivel Por desinstalar el juego Y he tenido que hacer otra vez Aperturas Para recuperar el nivel Para recuperar Esos coches Que Bueno No teníamos Que ahora seguramente Si que tengamos Así que Todo Muy guay Del paraguay Pues vaya chetada Eh chicos Llevamos Ya más de un año Abriendo máquinas Todo gracias a vosotros Porque claro Yo esto Lo podría estar haciendo En mi casa Sin grabar Para mi En privado Pero bueno A mi me gusta compartirlo Veo que a vosotros Os gusta Verme Ver todo lo que hago Enseñar Todos los coches ocultos Aperturas de máquinas Coches fusionados Y eso a mi Me llena mucho chicos Os lo voy a agradecer Siempre Está más Dos gemas Y trece Máquinas Trece Número de la mala suerte Seguramente Seguramente sea Una que tengamos Maximizada Ah pues no Más veinte Ojo Ojo No descarto Nivel Cincuenta y cinco No Setenta y cinco Setenta y cinco Vale Trece máquinas Noventa experiencia Lo veo más que factible Venga Quiero otra legendaria Otra legendaria Venga va Esta común de momento Más diez De experiencia Ahora mismo Una legendaria Haría Un perfect Para subir al nivel Setenta y cinco Porque ya sabéis Que nos dan Ochenta experiencia Sabéis que nos salen Esta común Una comuneta Esta sí Estamos a Nada y menos De subir De tener Novecientas gemas Otra común Como 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 ¿Cuál es? Bueno Ni tan mal Más diez Perdón Chicos Vale De diez En diez Bien Con las máquinas Que nos quedan Y a ver Épica Hay muchas Que no tenemos Maximizadas Pero es que Me salen siempre Las mismas O camión de bomberos O el Aero deslizador O el barre minas El camión de bomberos Siempre me salen No lo entiendo Vale Más cinco gemas Novecientas Dos gemas Que tenemos Tela Tela telita ¿Legendaria? Venga Me tiene que dar Otra legendaria Por lo menos Otra ¿Eh? No mejor Oves Para el donut Más veinte De experiencia Y ya solo Quedarían Cincuenta Mira Me gustaría También subir Mucho Hasta Este nivel Cincuenta Y otra morada No sale La legendaria ¿Eh? No sale La legendaria Bueno Extrabagante Más veinte Cintuenta De experiencia No queda Nada No queda Nada No va a salir Yo creo Que no va a salir Otra legendaria No nos sale No vas a tener Tanta suerte Alegre Vale Este sí Maximizado Fuera de aquí No te quiero ni ver Encima tú me equivoqué En el En el vídeo este De Crash of Cars En la vida real De todos los coches El único que me dijisteis Que no era Era el bus alegre El Hats Blackback El coche Penifón y Fa Ahí está De los primeros Del juego Otra Común Y bueno Ya se va complicando Un poco la cosa Para subir de nivel A menos que nos salga Épica Legendaria Creo lo veo ¿Eh? Nos quedan treinta Venga Cuatro máquinas Que nos salgan Más sensadas Venga Común Más diez A ver si nos da Más diez De experiencia Jolini 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 Venga 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 Y vamos ya Una buena Gémica Dame algo de experiencia Dame experiencia Venga Más veinte Si es morada Más veinte Tiene Wasa Tiene Wasa Tiene Wasa Me saldrá Otra Todavía No marchita Venga Bien Morada Dios Dios Que solanero Madre mía De solanero Entrado Venga Aparece Dios No hombre No Dios mío Pues nada Me quedo sin subir Última Le pongo los dedos Épico Épica Venga Y subimos Y subimos Tal Bien Bien Venga Subimos Subimos A nivel setenta y cinco Viene ese barriñas No barriñas Monta cargas Nivel setenta y cinco Y se nos mejora Cañón de congelación A nivel Seis Bueno Un segundo más De tiempo de congelación Y oye Echa un segundo más Que te da tiempo A llegar Vale pues Perfecto Hasta aquí La apertura de maquinas Teoríticos Espero que os haya gustado Mucho Dejad un gran like Ya sabéis Dentro de poco Fusionaré Este coche Estaros muy atentos Al canal Así que nada más Me despido por aquí Dejad un like Os lo vuelvo a decir Suscribiros Si no lo estáis Y esto es el próximo capítulo De Crash of Cards Compensar Lo